El primer ministro de Eslovenia, Marjan Zarek, anunció este lunes su dimisión y la convocatoria de elecciones anticipadas, ya que su gobierno de coalición en minoría es incapaz de impulsar medidas legales en el Parlamento. El actual gobierno esloveno es una coalición de cinco partidos que se formó en el verano de 2018. He actuado de manera profesional y transparente todo el tiempo. Luché por medidas para aumentar el bienestar de nuestra gente y la sostenibilidad financiera a mediano plazo, dijo Zarek a un canal de televisión local. Zarek anunció inesperadamente su dimisión y la convocatoria de elecciones anticipadas durante una conferencia de prensa. El anuncio se produjo momentos después de que su ministro de Finanzas, André Berton Selch, también renunciara.